muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal esta vez les traigo un vídeo de los de las seis de los seis juegos que no pueden faltar en tu en tu dispositivo android ahorita se los estaré mostrando les daré un pequeño resumen de los juegos que estaré trayendo y pues al igual todos los links de todos los juegos estarán aquí en la descripción todos los juegos son gratis y todos están disponibles en la play store así que pues no va a haber ningún problema si los quieren descargar aquí pues empezaremos con candy crush como ya lo había dicho que pues una de las dos de las cosas que tiene este juego que puedes competir contra tus amigos de facebook como pueden ver ahí lo puedes vincular con facebook y puedes jugar este contra ellos en puntuación aquí yo le haré en jugar para mostrarles de qué va el juego es un juego la verdad muy conocido ya que pues tiene tiene bastante tiempo que salió aquí tenemos ciertas misiones o bueno más bien son niveles aquí yo entraré al nivel 3 ya que ya había jugado un poquito aquí nos dan un objetivo un objetivo de lo que tenemos que hacer como pueden ver son cuatro mil puntos para la primera estrella y al igual tenemos este ciertos movimientos sobre tal les iremos traer aquí ya en jugar para comenzar esperamos aquí nada más a que comience el juego aquí una vez empezado ya el juego nos da este lo que viene siendo la puntuación que tenemos que hacer como pueden ver aquí nos aparece logra cuatro mil puntos en 18 movimientos le daremos aquí en omitir y comenzaremos a jugar aquí tenemos que juntar todos los colores de esta manera para que pues nos vayan dando puntuación aquí juntamos este para que se vayan todos esos colores y aquí vamos a juntar estos como pueden ver ya que se vayan agarrando como otra figura hace más este más una explosión más fuerte y nos dan más puntuación aquí hicimos este hacia acá bueno este por este y como pueden ver nos van dando más puntuación aquí movemos este y aún nos quedan 12 movimientos podemos hacer toda la puntuación que podamos pero siempre y cuando con los movimientos que nos dan nada más aquí movemos este hacia acá y pues ahí ya está ya se van a acabar los movimientos ahorita ya nada más nos quedan ocho y pues en la parte izquierda nos aparece en los la puntuación que llevamos aquí seguimos rápidamente para no ser vio tan largo que al igual este es un juego muy adictivo si lo juegas bastante y bastante divertido aquí nos queda el último movimiento y ya estaría ya se acabó nuestros movimientos ya se acabó el nivel aquí dependiendo la puntuación que hagamos son las estrellas que nos van a dar aquí comprende pues me dieron las tres estrellas porque superé el objetivo que había ahora vamos con el siguiente juego aquí el siguiente lugar lo ocupa plantas contra zombies que pues viene siendo bueno más bien en la tienda lo encontrarán como plantas contra zombies free pero pues es mejor conocido como plantas contra zombies el 1 ya que pues este juego tiene muy poco que salió la verdad para dispositivos móviles porque nada más estaba para pc que al igual ya está plantas contra zombies 2 es un poco más futurista pero pues la verdad también está bastante entretenido pero yo les recomiendo que primero jueguen el 1 y luego jueguen el 2 que al igual el 2 también está para para Android aquí cerramos la publicidad esa que nos aparece y pues tendríamos la aventura que viene siendo como un modo campaña que la verdad es lo más entretenido que tiene y algunas otras formas de juego nada más que aún no están disponibles porque tenemos que jugar un poco la aventura y luego ya tendríamos esas opciones disponibles así que bueno aquí empezaré con la aventura aquí pues tenemos el patio y aquí nos muestran los zombies que hay ahí conforme vayamos pasando niveles nos van a ir desbloqueando más plantas y pues va cambiando también el escenario aquí los girasoles si los plantamos nos van dando las estrellitas estas las estrellitas estas nos van dando como puntuación para poder comprar las plantas y poder defender el patio aquí seguimos plantando girasoles para defender bien aquí la papa lo que hace pues los entretiene un poco en lo que se la comen los entretiene un poco para que no lleguen tan rápido aquí hay que seguir juntando dinero para poner este ya este el guisante creo que se llama no estoy muy seguro lo voy a poner aquí para que vaya defendiendo y al igual no les voy a mostrar toda la partida porque pues si no el video se va a hacer muy largo nada más les mostraré aquí un poquito este ya que ponga más plantas pero la verdad está bastante entretenido en la parte de arriba como pueden ver nos aparece una barra esa barra es la que nos aparece bueno no más bien la que nos aparece nos muestra el progreso que lleva la partida aquí seguimos poniendo plantas aquí como pueden ver le voy a poner la papa para que se entretenga con vérsela y el guisante este pueda matarlo aquí seguimos poniendo plantas y bueno gente ahora vamos con el siguiente juego el siguiente juego se llama banana con que es un juego la verdad también bastante divertido ahorita se los estaré mostrando esperamos aquí nada más a que termine de cargar y pues aquí estaría nos pregunta que si queremos recibir notificaciones yo le daré en no y aquí ya empezaremos a jugar aquí como pueden ver pues somos un changuito que va por la selva y tenemos que ir agarrando platanitos aquí esperamos seguimos pasando los niveles y pues aquí este viene siendo lo que es el tutorial pero los platanitos lo que nos va haciendo es este nos va dando como una capa ahorita se lo voy a mostrar si es que la logro desbloquear ahí pues nos va apareciendo el tutorial aquí conforme más vayas avanzando más difícil se va poniendo el nivel y eso es la barrita que les decía de los platanitos lo que nos da si deslizamos el dedo nos da como un pequeño turbo para que no nos atrape pues los platanos que vienen atrás de él y aquí lo podremos volver a utilizar se puede utilizar todas las veces que queramos nada más obviamente ya que esté lleno la barrita esa y pues aquí este aquí acabaríamos ya con este juego ahora vamos con el siguiente aquí el siguiente juego lleva por nombre Jetpack que por la verdad es un juego bastante sencillo muchos de ustedes deben de conocer ya que lleva lleva bastante tiempo creo que es el que tiene más tiempo de todos los que los que les mostré es que lleva más tiempo disponible para poder descargar y como pueden ver si presionamos la pantalla dispara y nos eleva aquí con el Jetpack y estos engranajes lo que nos hace nos da dando diferentes transportes nos da como pueden ver por en medio esto pero da hay cuatro diferentes cuatro vehículos diferentes aquí pues tenemos que ir avanzando este el recorrido también nos van dando misiones como pueden ver ahí el carrito pues se acaba hasta que lo hasta que lo se destruye con las con las trampas que hay y estas moneditas lo que nos hace las podemos canjear por creo que se llama un tragamonedas por alguna otra cosa que nos dé ahí pues la monedita verde lo que nos hace nos da avance ahí los cohetes también tenemos que evitarlos y pues bueno gente vamos con el siguiente aquí este juego como pueden ver se llama Beige Buggy Racing es un juego la verdad bastante parecido al Mario Kart bueno si al Mario Kart para muchos de los que no lo conozcan pues no van a saber ni de que estoy hablando pero pues bueno la mayoría de ustedes creo que lo conocen aquí le daremos en jugar este no tiene modo multijugador bueno si lo tiene pero tienes que pagar aquí sí que aquí le daré en carrera ya pero la verdad que el modo lo que viene siendo el modo campaña es bastante entretenido aquí pues podemos ir mejorando nuestro carro podemos elegir diferente conductor podemos comprar algunos otros carros aquí les iré mostrando todos los carros que hay y pues esos serían los carros que hay hay muchos más pero pues bueno no me quiero no quiero ser vio tan largo aquí elegimos una serie y pues vamos desbloqueando diferentes mapas aquí vamos con el primer nivel para mostrarles un poco hay que esperar nada más a que empiece de la carrera esperamos aquí nada más a que cargue y pues bueno le daremos aquí en continuar como pueden ver no nada más tiene estos controles sino puedes usar el giroscopio creo que se llama el giroscopio del celular o estas flechitas o al igual creo que también hay un volantito para como se les haga más cómodo el poder manejar el carrito y como pueden ver aquí a la izquierda tenemos lo que viene siendo el nitro y esto de acá de la derecha es el son como trampas para los otros jugadores que estas trampas nos las dan en estos en esos circulitos que aparecen ahí y bueno pues vamos en segundo lugar la verdad no se ni como se voy chocando con todo pero creo que mis enemigos no son tan buenos o será que está en modo fácil yo creo ahí como pueden ver pues si no trajiera el escudo este que me puse ya vamos en primero y ya se completó ya completamos la carrera así que pues no nada más hay este escenario bueno no nada más hay este mapa hay otros mapas y diferentes carros la verdad que es un juego bastante entretenido y vamos con el siguiente aquí este juego que lleva por nombre Turbo Fast tiene una temática un poco parecida a la anterior pero es un poco más cartoon ya que creo que el juego es de Disney la verdad no estoy muy seguro pero bueno aquí hay que equiparnos esto para comenzar la carrera que al igual el juego trata de carreras es la verdad bastante entretenido pero con otras gráficas diferente al otro pero al igual tiene una jugabilidad bastante buena aquí hay que empezar la carrera aquí los tomates nos sirven para poder mejorar para poder mejorar nuestro personaje y pues aquí hay que ir agarrando los tubos y bueno pues sobre este juego la verdad no hay mucho que decir como pueden ver es bastante sencillo pero bastante entretenido así que pues aquí acaba el video espero les haya gustado no olviden que se pueden suscribir al canal activar la campanita para que los notifique cuando suba un video ya que si no la tienen activada no les va a notificar y hasta la próxima no les va a notificar 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 hasta la próxima